... Pulso económico que comenzamos como es tradicional, pues echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35, al índice de la bolsa española, 0,48% de avance, positivo, el índice general cierra en 8.933,3, en una ascendencia clara, poco a poco, que es como tienen que ir las cosas, y algunos destacan por su actuación en el día de hoy. Meliá, las acciones de Meliá han ganado hoy un 4,59, las acciones de IAG, la holding de Iberia y de Welling, 3,48, y las acciones de CaixaBank, en otro tono, 1,98 de ascenso. Por contra, en el lado del rojo, pues el líder es Merlin Properties, que hoy se deja 3,35, seguido de Colonial, el mismo sector, el sector inmobiliario, 2,13 abajo, y en tercer lugar, Telefónica, me temo que por una noticia, que luego vamos a comentar aquí, pues Telefónica hoy se deja 1,57. Y a continuación les adelanto algunos de los temas que seguro que más les interesan del debate de la mesa económica que montamos cada tarde para ustedes, con los mejores expertos, para que, aunque nos vean desde casa, desde su oficina, desde donde sea, no se les quede atrás ningún detalle. Y en nuestra mesa de análisis económico, hoy tenemos que hablar del IPC de la Eurozona. Hoy han cerrado el IPC de la Eurozona, 9,2 en diciembre, con una inflación subyacente del 6,9%. Bueno, pues en eso las subyacentes nos sacan ventaja. Dicen que las subyacentes es la que viene a quedarse. Datos de inflación de algunos otros países, de nuestro entorno, que pueden resultarles de interés, Francia 6,7%, cierre de diciembre, y en el Reino Unido 10,5%, no consiguen caer de los dos dígitos en el Reino Unido. Y, bueno, relacionado con esto, resulta que el Banco Central Europeo sugiere la creación de un nuevo fondo común de todos los países europeos para dar más solidez a los bonos de la Unión Europea. Bueno, ya saben a qué suena esto, a que alguien teme que lo de los bonos vaya a escacharrarse de un momento a otro. Pero les presento ya a nuestros invitados, y ellos son los que tienen aquí la voz cantante de la opinión. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Trae usted una cara de frío impresionante? Bueno, sí, está nevando, o sea que vamos a ponernos en invierno puro. Está nevando. Y ahora también. Está nevando en algunos lugares en Madrid. Como vayas al Mediterráneo, están a 22 grados. Por supuesto. Don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico de empresas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Con frío, pero bien, hombre. Con frío, pero bien. Usted al frío no le tiene... Yo soy de Valladolid, ya sabes que esto para mí es una tormentilla. El tema no... Bueno, vamos con la sesión de bolsa. Don Antonio Líbex, parece que planea el asalto de nuevo a los 8.900 puntos. Sí, se había animado por la mañana, pero en cuanto han salido noticias americanas, pues se ha venido un poco abajo. Pero bueno, seguimos en un entorno de movimiento bastante plano, tirando hacia ver si empezamos a tener ya resultados, que esta semana empiezan y van a ser las dos próximas semanas bastante referencial para ver si efectivamente el año 2022, para lo que sea en el efecto micro, es decir, en las compañías, va a venir mejor de lo que esperábamos y lo que ha pasado con la bolsa en el año pasado. ¿Tú crees que sí, que va a venir mejor? Bueno, yo creo que los resultados empresariales siempre sorprenden. ¿Por qué? Porque generalmente los analistas, que son los que ponen ahí un poco anticipado qué es lo que va a pasar, suelen ser cuando son positivos, mucho más positivos y cuando son negativos, más negativos de lo que pasa. Es decir, como suele estar en la media la verdad, cuando estamos por abajo y las expectativas son de caída fuerte, pues suelen salir algo mejores. Me exageras como la famosa paloma. La paloma me exageras. Daniel, ¿cómo has visto la sesión? Sí, coincido con el análisis de Antonio. Ahora estamos en un momento de pesimismo a nivel de analistas. Probablemente las sorpresas sean positivas, por lo tanto, en 2023. Y una cosa muy importante con respecto al IBEX, hemos visto un inicio del año relativamente mejor que otros muchos índices. ¿Por qué? Por el elevado peso de nuestro sector financiero. En tanto en cuanto el Banco Central Europeo siga subiendo tipos, como casi seguro que va a seguir haciendo, sigamos con los mercados financieros, luego hablaremos de ello, en cierta que la tranquilidad, sin grandes tensiones y la situación macro, pues bueno, esté en estancamiento, que es donde está, yo creo que ahí tenemos una buena ventaja. Pues sigo con usted porque llega el miedo al Banco Central Europeo. Ya algunos afirman que está en duda la hoja de ruta que declaraba sobre los tipos de interés Cristín Lagarde. ¡Oh sorpresa! El Banco Central Europeo pone dudas sobre la deuda soberana de países como España e Italia. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Hace unos, no tantos meses, ¿no? Cuando decíamos aquí que mucho cuidado. Bueno, vamos a ver. Primero, el Banco Central Europeo sigue comprando deuda pública nacional. Todavía no ha reducido ni un euro. 185.000 millones. Eso es, ni un euro su balance. Lo va a empezar a hacer a razón de 15.000 millones de euros semanales. Recordemos, hasta el año pasado estaba comprando 60, perdón, mensuales. 60.000 millones de euros mensuales, 15.000, 60.000, para que veamos la magnitud del asunto, ¿no? Y ya está poniendo la venda antes que la herida. Yo creo que la situación europea es muy delicada. La estanflación nos puede hacer mucho daño. Ya tenemos todos los países con tipos de interés en la deuda soberana en niveles de 2011-2012. Y eso, pues bueno, veremos. España, la situación de España no es buena. Siempre hemos dicho que es uno de los países más vulnerables de la Unión Europea. Pero, es cierto, hay que decirlo, nos supera Italia. En Italia los inversores extranjeros están huyendo como de la peste de su deuda durante los últimos meses. Con lo cual yo creo que el Banco Central Europeo tiene puesta su mirada en Italia. Insisto, mientras no haya un shock financiero, un lema para que nos entendamos, las tensiones van a seguir en aumento pero sin pasarnos, es decir, en un entorno controlado. Y eso, pues bueno, favorece al IBEX, favorece también nuestra deuda pública, en tanto en cuanto da una rentabilidad razonable con un nivel de riesgo en principio bajo y va a permitir mantener indicadores de riesgo, prima de riesgo y credit default swaps, los seguros de impago de crédito, en niveles razonables, que es lo que viene pasando hasta ahora. Sí, yo creo que el Banco Central Europeo se está empezando a ver la foto. O sea, no tiene necesidades urgentes de cambiar sus objetivos, pero lo que sí está viendo es que a lo mejor se ha exagerado. Bueno, en principio, al principio del año que he pasado nos quedamos cortos con la inflación porque todos pensábamos que iba a ser, bueno, todos no, los que están al frente pensaban que iba a ser circunstancial y sin embargo se ha venido a quedar. Ahora estamos en el lado contrario, que también es verdad que los datos que estamos viendo de caída pues están poniendo otro entorno y están dibujando un entorno económico que para el propio Banco Central Europeo y para animar a los mercados y las economías pues igual su trabajo es dar otro mensaje, ¿no? Las subidas de tipos, yo creo que las vamos a tener, que se alejen de la rapidez con la que estamos viendo, probablemente esto venga marcado por la situación especialmente de Estados Unidos y de la situación económica americana, sea o no un contagio directo con la europea. Desde luego nosotros estamos, Europa está mal, pero la situación se soluciona con subidas drásticas de tipos. Habrá que ver si eso es así, aunque yo creo que no. No debe ser casualidad que el Banco Central Europeo empiece ya a sondear con un nuevo fondo europeo común para robustecer, para proteger, para blindar la solidez de los bonos que emite la Unión Europea. ¿Qué les parecería la iniciativa? Bueno, pues un poco lo que venimos comentando ahora. A mí me parece ponerse la venda antes que la herida. Un Banco Central Europeo que está en torno al 70% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, que de facto tiene nacionalizadas economías enteras, como la nuestra o como Italia, ¿qué más apoyo necesita la deuda? Es lo que me pregunto yo. Yo creo que nos estamos haciendo adictos al gas de la risa monetario, pretendemos mantener los indicadores macro y de riesgo financiero artificialmente bajos de por vida, y eso lo único que hace es engordar la burbuja, ¿no? Oiga, en algún momento tenemos que conocer la situación real de las finanzas públicas de países como España, como Italia, como Grecia, como Portugal, países que llevamos muchos años en déficit público, que tenemos una deuda pública del 116% del Producto Interior Bruto, Italia mucho más, y países, sobre todo, que no tenemos ninguna intención de devolver la senda del tercero público a unos niveles razonables. Y entonces, si seguimos tapando, maquillando nuestros problemas, lo único que vamos a hacer es hacerlos más grandes, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si tú metes a un muerto y te dedicas a enterrarlo, antes o después va a salir el dolor, y cuando salga el dolor va a estar todo mucho peor. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si tú enteras los problemas, en vez de afrontarlos, cuando quieras ponerte frente a ellos, pues la medicina va a ser mucho más difícil. Banda. Hombre, yo creo que la situación real, sí, de la Unión Monetaria, de la Unión Europea, o de lo que es el conjunto de los países que estamos siguiendo en el euro, sí que el objetivo es tener unos bonos que sean propios, o sea, no olvidarse de la soberanía nacional y buscar las emisiones que sean globales y emitidas por el Banco Central Europeo. Lo que ocurre es que efectivamente hay unas diferencias tan importantes entre los miembros que esto implica que habría que jugar otra vez a lo que jugamos con Maastricht, como hace más de 20 años, ¿no? Efectivamente habría que hacer un marco nuevo distinto que vendría con una situación económica distinta. Pero bueno, la idea de emitir bonos por el Banco Central Europeo a mí no me parece mal, lo que pasa que tendremos que verla, cómo lo hacen y cómo consiguen que eso se mantenga fuerte y no debilite a la economía europea, ¿no? Bueno, hoy, como les contaba antes, ha salido el IPC de la zona euro y el dato de diciembre es 9,2% con una subyacente bastante, notablemente más baja, 6,9%. No es el caso de la española que ya es más alto que el índice general. Vamos a verlo. La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó en diciembre en el 9,2%, lo que implica una bajada de nueve décimas frente al 10,1% de noviembre, mientras que en la Unión Europea los precios moderaron su escalada al 10,4% desde el 11,1% según la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat que señala a España como el país de los 27 donde los precios subieron con menor intensidad, con un 5,5%. De este modo, la tasa de inflación de la zona euro y del conjunto de la Unión Europea registró su segundo alivio consecutivo después de haber escalado a máximos históricos en octubre cuando alcanzó el 10,6% en la eurozona y el 11,5% en la Unión Europea. En diciembre, el alza de los precios de la energía en la eurozona se moderó al 25,5% desde el 34,9% de noviembre mientras que el encarecimiento de los alimentos frescos fue del 12% frente al 13,8% del mes anterior. Asimismo, los servicios subieron un 4,4% interanual dos décimas más que en noviembre y los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 6,4%, tres décimas más que en el mes anterior. Al excluir del cálculo el impacto de la energía la tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en diciembre en el 7,2%, dos décimas por encima del alza en noviembre mientras que al dejar fuera también el efecto de los precios de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco la tasa de inflación subyacente subió dos décimas escalando a un nuevo máximo histórico del 5,2%. Banda, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que la inflación que es nuestra preocupación en los últimos meses lo que nos está poniendo es una situación totalmente distinta y además cuando empezamos a hablar de estas cooperaciones entre distintos países con distintas evoluciones es como si estuvieses en una carrera y no es verdad al final el que España esté ahora por la parte más baja y que vengamos de la parte más alta es un efecto de volatilidad que veremos cómo se ajusta en el futuro yo creo que a mí y en general a todos los españoles nos están preocupando los precios Europa tiene mucha más preocupación porque hay ciertos países que se está disparando es el caso de Italia y Francia y sin embargo no se acaban de donar medidas en ningún país para evitarlo, es decir, que estamos primero necesitados tomas de medidas conjuntas para parar la inflación y segunda la gran preocupación que eran los precios de las materias primas y de la electricidad y todos sus componentes estamos viendo que han caído sustancialmente y eso es lo que refleja esta caída habrá que ver en el largo plazo cómo se ajusta más por el lado de alimentos y de otros servicios Daniel Rodríguez confirma el escenario la inflación se modera aunque permanecen niveles inaceptablemente altos yo creo que esto va a seguir 9,2 hay que seguir subiendo tipos sin ninguna duda y con nuestro 5,7 también el objetivo del Banco Central Europeo es un 2 no lo olvidemos con lo cual yo creo que esto va a seguir así va a continuar esa moderación se van a quedar yo creo que 5,5 o 6% por ahí se va a quedar la inflación y el hecho de que la subyacente siga al alza demuestra que la situación es estructural y esto se va a quedar así y probablemente no solo sea necesario subir tipos sino también retirar liquidez de los mercados ojo, sin provocar una crisis financiera que es muy importante sobre la situación de España primero empezó a la inflación apareció antes que en el resto de Europa con lo cual el efecto base le está ayudando segundo muy 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 importante la inflación no está reflejando la situación real frente a quien dice no, gracias al tope del gas la inflación se controla en España bien, el tope del gas funciona en España y en Portugal y sin embargo los precios el IPC en España con respecto a Portugal es dos puntos más bajo el IPC de la electricidad dos puntos más bajo ¿qué significa eso? que no estamos contabilizando bien los precios de la electricidad ¿por qué? el IPC solo cuenta el 35% de los contratos que están en el mercado regulado el 65% restante que está en el mercado libre y que además está pagando el tope, estamos pagando que yo me he llegado este mes por primera vez en la factura un componente que dice compensación por real decreto tiquití, tiquití, tope al gas y eso hay una cifra que no sabemos de dónde viene bien esas facturas están creciendo a un ritmo del 20% según CaixaBank Research 20% y eso no está en el IPC con lo cual bueno cuando decimos ¿por qué hay la anomalía de que el IPC subyacente es mayor que el IPC general? entre otras cosas por esto y es muy peligroso echar las campanas al vuelo y dar un discurso triunfalista cuando la mayor parte de la cesta de la compra sobre todo productos básicos, alimentos están en el 15% la inflación mientras siga habiendo todas estas políticas de estímulo de demanda, de gasto público casi descontrolado incluso efectos de segunda ronda por parte de las pensiones y de los salarios públicos cada vez va a tener más componente estructural y es ciertamente preocupante Banda, hablemos de Telefónica porque hoy han sabido que han perdido un mega pleito que tenían planteado en Perú y afrontan el pago de una de las mayores la mayor sanción de su historia 790 millones de euros o algunos dicen que hasta 900 Sí, la noticia es negativa para la compañía pero yo creo que efectos más de relaciones públicas que de caída o porque esa sanción la tenían ya dotada en su balance porque cuando entras en un juicio lo primero que te exigen los auditores es ver qué posibilidades tienes de pérdida hasta donde puede llegar y dotar esa situación no es que hoy Telefónica tenga que reducir ese valor en su precio, en su cotización pero para ellos es una mala noticia porque además suele llevar añadido que pleitos unidos a eso van a provocar mayores o sea, ponerte en contra del gobierno y perder ese pleito te lleva a que probablemente entren nuevos y que te perjudiquen en el corto plazo Sí, yo creo que la clave es más bien en términos de expectativas porque este revés en una empresa que para lo que viene ahora que ya sabéis que Telefónica siempre es un valor defensivo tiene un buen dividendo genera caja de forma sólida y solvente con lo cual ahora era uno de los mejores momentos para empresas como Telefónica de este tipo Utility, etc. con lo cual este varapalo lo que hace es rebajar todas esas expectativas y tener un coste de imagen importante también coincido con Antonio en que bueno en términos de caja va a tener un impacto limitado porque ya estaba provisionado Pues hablemos de la constructora CS que ha ejecutado la compra de un 78 y pico por ciento de la autopista una autopista al norte de Houston en Texas, Estados Unidos 1.063 millones solo son 17 kilómetros pero vale en oro Sí, yo creo que además ACS está haciendo una labor bastante importante de comprar y crecer de esta forma a través de operaciones que desde luego analizan la rentabilidad y son capaces de hacer el mantenimiento e incluso reducir el coste del mantenimiento de esa autopista que tiene ahora mismo o sea, yo creo que la eficiencia que está teniendo ACS en esas operaciones fuera de España está marcando bastante cuál es la posibilidad de crecimiento de la compañía y ver que están capacitados también a coger bastante más cosas para incrementar su rentabilidad en estas áreas Sí, muy importante yo creo que ACS también está descontando una fortaleza del dólar porque está haciendo muchas propuestas muchos movimientos en Estados Unidos que son que son son interesantes al final una autopista de estas características en Estados Unidos es casi una máquina de generar caja a nada eficiente que seas es una máquina de generar caja de forma automática con lo cual el riesgo es el tipo de cambio y está descontando un dólar fuerte pues bueno en un horizonte de medio y de largo plazo sin ninguna duda Bueno hablemos también de una noticia que a lo mejor está detrás de las mermas hoy de Merlin Properties y de Colonial y es que el fondo Blackstone ha vendido 1500 pisos de alquiler en España por la inseguridad jurídica y por la ley de la vivienda Bueno qué sorpresa esto es como cuando hemos visto también esta semana que los precios del alquiler está subiendo bastante por encima de la inflación en toda España y en lugares como en Barcelona donde recuerdo que están supuestamente congelados suben un 22% nada más y nada menos pues bueno cuando llenas de inseguridad jurídica cuando haces de este país un campo de minas incluso en un mercado tan relevante como es el de la vivienda y el de la construcción pues pasa lo que pasa lo hemos visto en todos los lugares del mundo donde se han aplicado este tipo de políticas lo hemos visto también a lo largo de la historia el control no funciona lo único que auspicia es la economía sumergida y de qué manera podemos salvar la regulación y al final son siempre los más vulnerables los que se quedan fuera no me extraña esto que estamos viendo en la construcción nos va a pasar en muchos sectores ya nos ha pasado también en el sector energético y verdorola ya sabéis que esta semana ha vendido también parte de sus renovables en España y bueno no me extraña que la gente retire posiciones bueno es que tenemos una situación en ese sector en el que a las compañías que invierten que vienen desde fuera las llaman fondos buitres y las intentan penalizar y buscar sobre todo calificar a alguien que lo que al final es su trabajo o el negocio al que se dedican estas compañías es a buscar oportunidades comprarlas y ponerlas a servicio de los que necesitan viviendas entonces todo eso nos lleva a que efectivamente cuando vienes te dedicas a comprar viviendas las pones en el mercado y tienes al gobierno enfrente penalizándote con impuestos diciéndote además que eres el que estás aquí para estafar a los que te pones en una situación que a la primera que puedes borras tus inversiones aquí sales y te vas corriendo y además lo que dices a los que están en el sector es que no se les ocurra aparecer por España entonces ves que esto va contra la lógica económica y desde luego va contra alguien que se dedica a hacer negocio ganar dinero intentar desde luego obtener el mayor beneficio y dar ese beneficio a quien corresponde que al final son las personas que están buscando alquileres y que no lo van a encontrar como ha comentado Daniel porque efectivamente los precios están disparados porque lo que hace la gente no es renovar el alquiler sino es dejar fuera alquiler y poner un nuevo precio que no entre en la propia ley entonces claro estás haciendo una situación en la que lo que vale es engañar al objetivo de la ley y marcar una subida de precios que no tiene sentido hay que hablar de Microsoft de la multinacional Microsoft porque hoy ha anunciado el despido de 10.000 empleados bueno Microsoft Amazon las grandes tecnológicas están anunciando ajustes de plantilla también hay bancos de inversión importantes JP Morgan la semana pasada anunció una reducción de costes que en algunos departamentos era del 40% o aspira a ser del 40% y todo esto es consecuencia del año 2022 que venimos comentando que es el peor año en los mercados de renta variable y muy concretamente en la renta variable norteamericana y más concretamente en las grandes tecnológicas desde hace décadas con lo cual bueno es el resultado de la estanflación que venimos hablando es el resultado de ese cambio de tendencia en los mercados de renta variable y también es el resultado de que las perspectivas no son positivas es decir cuando vemos en los medios de comunicación no en los periódicos no el FMI dice que este año tocaremos suelo es verdad este año vamos a tocar suelo pero eso no significa que el año que viene esto vaya a ir como un tiro no no es que estamos en una situación de estancamiento y una situación de estancamiento por poner un ejemplo de la semana pasada ¿qué diferencia hay entre un crecimiento del PIB de Alemania del más 0,1% o del menos 0,1% que era lo esperado? ninguna esa es la cuestión que las expectativas no son positivas Banda sí las tecnológicas han pasado un año irrecuperable y para eso para intentar que este año sea de otro color pues al final atacan lo primero que tienen más cerca que son los costes pero a pesar de esa reducción de empleo en Estados Unidos el empleo en Estados Unidos está en máximos no hay desempleo está en su máximo natural ¿qué ocurre? que esa ventaja de poner a gente en el mercado implica que va a seguir habiendo oportunidades y que las tecnológicas van a buscar otro tipo de empleo no tenemos tiempo para más lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ambos por vuestra presencia y vuestras opiniones y a ustedes por su interés desde sus hogares por ello les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que trae la política de nuestro país ¡Gracias!